Hola, bienvenidas y bienvenidos a Reflexiones Profundas y No Tan Profundas con Kalinda Cano. El día de hoy estoy pensando en hablar sobre cómo encontrarnos a nosotras mismas. Y la razón por la que quiero hablar de eso es porque muchas de ustedes, sobre todo mujeres, entonces voy a hablar en femenino, muchas de ustedes me escriben y me dicen, Kalinda me siento perdida, ya sea porque apenas van saliendo de la prepa, porque van a entrar a la universidad, porque son mamás y entonces no saben qué sigue, porque se separaron. O sea, siempre hay un momento en la vida en el que nos sentimos perdidas. Y no sé si parece que yo ya no estoy perdida, pero muchas veces me preguntan que cómo le hacen para encontrarse. He estado investigando sobre el tema. No, he estado pensando sobre qué me ha funcionado a mí en los momentos en los que no sé hacia qué dirección irme. Y lo primero que les puedo decir, lo que creo que es más útil es, ok, para saber quién eres, es bien importante saber quién no eres. Qué no es tu tirada, cuál no es tu sueño. Y aunque es como un poco negativo y es como no te vayas por ahí, creo que en saber lo que no es mucho más fácil como ir tachoneando las cosas. Entonces, si por ejemplo tú sabes que no es tu camino viajar por el mundo porque a ti te gusta la estabilidad de tu casa, entonces pues ya sabes que viajero del mundo no eres. Tache. Y así te puedo decir, yo no soy el tipo de persona que se pelea en público, yo no soy el tipo de persona que tiene muchísimos amigos, yo no soy el tipo... Y así, y así, y así, y así. Haces tu lista de nos. Y entonces de ahí empieza a surgir tu lista de sí. Ok, si no eres nómada, entonces sí eres más casera. Si no eres amiguerísima, entonces tal vez eres el tipo de persona que tiene pocas amistades pero las valora mucho, mucho, mucho. Entonces ya sabes que sí. Si no te gusta no tener un sueldo fijo, entonces tal vez ser freelancer no sea lo tuyo. Y lo tuyo sea tener un sueldo fijo y una chamba como más estable. Entonces, esto se va a llamar la lista de nos. Suena como muy... Suena como que es una teoría investigada y todo, pero no, solamente yo lo estoy compartiendo. Otra manera de saber qué sí te mueve y quién sí eres es poniéndole una pausa a tu vida y ver a partir de esa pausa cuáles son las cosas que te empiezan a jalar. Porque una cosa son las cosas que hacemos en automático. Que te levantas y entonces trabajas porque esa es tu chamba, ya ni la piensas. O que te reúnes con tus amigas por Zoom últimamente todos los viernes porque, no sé, Lupita lo decidió y entonces así va a ser y entonces así le hacen y así le hacen. Y otra cosa es decir, a ver, si pauso absolutamente todo, aunque suene imposible, pero sí es posible. La prueba de ello es el COVID cuando te da gripa, cuando estás deprimido o cuando no te queda de otra. Entonces, de que se puede, se puede. Entonces, pausas todo, dejas de hacer ejercicio, dejas de ver a tus amigas, dejas de todo, todo lo que sí puedas dejar, ¿no? Sin morirte de hambre, o sea, trabajar seguramente lo tienes que hacer. Y entonces, pausas todo lo demás y ahí primero es como, hmm, y te empiezas a aburrir. Y después del aburrimiento surge la curiosidad y empiezas como a explorar estas nuevas cosas que antes no tenías el tiempo ni las ganas de hacer. Entonces, como que, ah, la clasecita de cerámica, que no te quedaba el horario. Hablarle a tu otra amiga que normalmente no era parte del cotorreo, pero que ahora, pues, tienes el tiempo y las ganas. Y así, y vas como explorando, porque a partir como de este cero, de este flat, puedes como aprovechar y reinventarte. Entonces, lo puedes hacer en gigante, en todos los aspectos de tu vida, o lo puedes hacer en chiquito. O sea, en solamente tus actividades de ejercicio, en solamente los aspectos creativos, en solamente tus amistades. Y así vas viendo qué realmente te mueve y dejas de vivir tu vida tan en automático. Y tal vez en una de esas puedas encontrarte o empezar a encontrarte. Y si lo logras, por favor me avisas. Y si tienes algunos tips buenísimos, también por favor me avisas para poderlos compartir. Y ya, eso es todo por este capítulo del día de hoy. Gracias por sintonizar. Nos vemos a la siguiente. Adiós.